¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto Apócrifo con la Maus. Espero que se me esté escuchando todo bien. Sí, tendría que estar todo perfectamente bien. Los voy a poner un poquito en situación. Son las dos y media de la noche de un día domingo. Saben, esta serie la estoy trayendo solo días de semana. Se acabó una serie porque ahora les voy a contar después, bien dentro del episodio, cómo, por qué se acabó una serie. Voy a empezar otra en cuanto pueda, pero no quiero, tengo que explicar un par de cositas sobre el canal. Voy a traer más juegos, voy a traer más variedad de juegos. El juego portal no lo pude traer porque la persona que me lo vendió me dijo ¡Eh, juego, este juego fácil de instalar! No lo he encontrado por ningún lado, fue un lugar medio piratilla para ubicarlo. Este es el juego. No sirve. Lo entretenido es que no hubo forma de hacerlo funcionar. Me va medio con tirones, pero es cosa del... Esperen que voy a sacar la cama de aquí. Por dos razones. La primera, se me acaba de ir la cama por el agua. No, la tengo encima, solo que la tengo en la mano de la cama. Vale. Ahí estamos. Lo voy a poner aquí y me voy a dormir. Entró una persona a la casa de Magikraft. Magikraft era una serie que estaba llevando con Snedra. Habíamos grabado varios episodios, era una serie que íbamos a comenzar. Entró un tipo a la casa. Yo estaba... Me estaba dando un lagazo. Uy. Estábamos preparando con Snedra el episodio. Todo bien, todo genial. Snedra le dijo que se vaya. El tipo se empezó a ir hacia la puerta de una forma graciosa. Nosotros nos lo estamos tomando hasta ahí, más o menos con gracia. Y el señor lanzó un hechizo y nos mató a mí y a Snedra. Con la mala suerte de que a mí se me buggearon las cosas y no aparecieron. No sé si a Snedra se le habrá buggeado. No sé qué habrá pasado. Decidimos entre yo y a Snedra. Porque encima era un dueño del salidor. Decidimos yo y a Snedra abandonar a la serie. No sé si seguirá Snedra en Minecraft. Esta era más o menos como la última oportunidad. Me había dicho él de jugar Minecraft en servidor. Porque ya estaba un poquito cansado de varias contrariedades que han ido sucediendo a lo largo de su estadía en Minecraft. Vamos a ver cómo desarrollamos. Si hacemos algo juntos. Si le preparo algo o no lo sé. Lo que sí chicos es... En serio, si tienen ganas de ofrecer algo. Estamos con las mentes abiertas. Pero de cachondeos ya llegamos a un límite que no. Vale, tiene una cadencia de tiro de este tipo bastante interesante. Ya lo maté. Si ustedes quieren que entremos a jugar un servidor. Me parece excelente. Voy a iniciar otra vez este Rarecraft mañana. Voy a empezar la grabación. Tengo ganas de jugar otros títulos. Mientras este 10 minutos va bien. Vaya bien. Es como un mini caballito de batalla. Tenemos el LOL. Siempre nos unirá el LOL. Mientras pueda sacar alguna que otra partida buena o algo que haya pasado interesante o que no haya ganado la partida. Siempre puedo traerles partidas más o menos interesantes o que pasó algo lindo. Según mi forma de ver las cosas. No estoy siempre para el cachondeo. El tema es que yo siempre trato de que aunque se veamos una familia ahí agarradita. Tratar de hacer las cosas con humor. Pero hay un cierto número de gente que yo no entiendo por qué se mete a jugar Minecraft con mods. De una forma un poco... O Minecraft en general. De una forma un poco... No insolente. Toca pelotas. ¿Vale? Porque ya no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que entran a una casa ajena. Y pensando que son graciosos. Después el tipo, mientras le dijimos, nosotros nos piramos del servidor. El tipo va y nos dice... No se vayan. Era un chiste. Un chiste de pronto me lo puede hacer una persona que conozco. Matarme dentro de un juego lo hace una persona. O el que estoy en competencia. Ahí estábamos preparando un episodio. Encima del servidor. Tardamos muchísimo en sacar cada episodio. De ahí viene más el carabereo. Estamos entre que se desconectan. Nos conectamos. Cambian, cambian, cambian en el servidor. Toda la bola. Intentamos apoyar al servidor lo más que pudimos. ¿Vale? Eso quiero que quede en claro. Desde el principio nosotros le pudimos onda. Siempre que nos decían, vamos a cambiar el servidor. Decíamos, bueno, vamos a tratar de grabar. Nos cortaban las grabaciones a la mitad. Porque no avisaban cuando había un reinicio del servidor. Todo bien o por lo menos yo no lo veía. No sé si lo vería Schneider. Pero el tema es que no... Siempre nos agarraba a contramano. Y cuando se nos ocurrió ir e iniciar serie a grabar. Empecé a grabar. Se metió el tipo en la casa y nos mató. Fueron seis horas preparando un episodio. Un episodio, ¿eh? Uno. Uno. Seis horas preparando un episodio. Porque que nos tiraban abajo la casa. Que todo, todo preparando un episodio para poder hacerlo bien. Para poder explicar algo. Que ni siquiera no era un episodio de cosas difíciles. Era porque los tipos tenían que hacer cosas dentro del servidor. Y no podíamos entrar y mantener el servidor desconectado. O cualquier otra cosa. Si había lag. Que había lag. Que era bastante lag. Que a veces iba, pero seguían haciendo cambios los tipos. Que a mí no se me veía la skin. Todo un montón de cosas que... Al fin y al cabo. Si uno las va acumulando. Se van haciendo muchas, ¿saben? Pero bueno. Ahí estábamos poniéndole el cuerpo. Y vino el tipo y nos mató. Y tiró todo el trabajo. De seis horas. Esperando. Cambiando cosas en el Minecraft. Viendo que nos vaya bien la conexión. Los dos metidos. Se termina. Así que chicos. Veremos si volver a servidores. Yo diría. Que si van a pasarnos un servidor. Schneider le va media pepina a la conexión. Así que no sé. Así vamos a volver los dos a servidores de mods. De pronto si vemos que. Nos insisten. Y vemos tal que cual. Si Schneider vuelve a subir videos a YouTube. Con una mayor. Una mayor. No sé si. Si velocidad. Una mayor. Espontaneidad. No me sale la palabra. Con más regularidad. Veremos de hacer algo. Pero yo. A mí me parece que. El servidor. Ya no. Ya no creo que volvamos a estar. Al menos por un tiempo. Porque. Fue. En legionarios. No nos andaba. Nos dejó de andar por el lag. Estábamos bastante tiempo. Para hacer un episodio. Y. Bajaron los tiempos de. Los tiempos de desaparición de cosas. Cuando quedaban en el suelo. Demasiado. Así que. Se volvió prácticamente inviable. Vamos a ir a. A la bruja de esta de arriba. Se volvió prácticamente inviable. Poder mantenernos. Dentro de. Dentro del servidor. Haciendo algo. Yo no sé. Yo no sé. Si era normal. Si. Se cambiaba después de un tiempo. Pero hemos pasado. Una semana. Una semana y media. Tratando de. De aguantar. Nosotros siempre tratamos de aguantar. El servidor lo más que podemos. Los servidores lo más que podemos. Es más. Me acuerdo que. Snether me decía. Métete. Y yo le decía. Más Snether que yo. Porque yo. Ya medio como que me acostumbré a estas cosas. Pero Snether me decía. BAM. Y yo decía. Bueno. Snether. Dale. Y. Y al fin y al cabo. Terminó pasando. Terminó pasando. Lo de los lagazos. Escribieron ahora. Le cambiaron el nombre. Al servidor de legión. Y le pusieron otro nombre. Y dijeron que los staff. Iban a estar. Más presentes. Pero yo no creo. En serio. Yo no creo. Eh. Que. Si vuelven a pasar. Ese tipo de cosas. Eh. Vuelvan a. Yo no. No tengo como. Esperanza. Porque el servidor. Se reinicio muchas veces. Y. Tanto Deloy. Que yo lo aprecio mucho. Deloy. Como todos. Nos decían. Nos dijeron. Las dos o tres veces. Que se reinició. Eh. Que iban a mejorar. Que iban a. Prestarle más atención al servidor. Que iban a estar más tiempo. Eh. Dentro. Para cosas. Iban a traer más staff. Responsable. Cosa. Eh. No vi. No vi staff. Es más. Eh. Yo nunca pedí de ser staff. Pero sin embargo. Eh. Habían problemas dentro del servidor. Y trataba de ayudar. O reportaba cada tanto. Eh. Que si habían problemas. Si habían cosas que faltaban dentro de las casas. A mi me desaparecieron varias veces las cosas. Eh. No. 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 Jugar así. Eh. No es. Muy sano. Ustedes ya habrán visto que. Dentro de las series. Tanto de Legionadrio. Como de otros servidores. Yo y Snyder. Eh. Hemos tenido varios problemas. Como nosotros. Haceremos hacer. Medio. Cosas medio profesionales en Youtube. De ser posible. Eh. Siempre. Yo traté de. Mantener un medio profesionalismo. Saben que yo le dedico mucho tiempo a. A tratar de mantener. Tener videos. Es más. Eh. Las partidas de LOL que ustedes vieron. Eh. Son solo. Tengo dos cuentas. ¿Vale? Son solo las partidas. Que yo vieron. O que salieron bien. O eh. Que se han grabado bien. O cualquier cosa. Hay una cantidad de cosas que se quedan en el tintero. Para poderles traer. Eh. Grabaciones de calidad. O sea. Grabaciones donde puedan ver. Eh. Si a veces hay errores de audio. Yo trato de pensar que. Es mejor. Que se. Se. Soporten un pequeño problema de audio. Antes de que se pierdan un capítulo. O alguna otra cosita. Que es normal que haya problemas de audio. O cualquier otro problema. Eh. Eh. Porque hay que hacer cambios. Hay un montón de cosas. Pero. No quita el hecho de que. Eh. Todo lo que trato de hacer yo. Lo trato de hacer con medio profesionalismo. Un profesionalismo determinado. El problema es que si tenemos que comenzar a iniciar constantemente cosas. El profesionalismo se pierde. Así que. Eh. No sé si voy a dejar la serie dentro del canal. Ninguna de las que están. De. De. De legión. De legionario. Tal vez si deje. Series. Eh. Grabadas. Pero no. No. No voy a seguir ni la serie. Y creo que las series cortas las voy a quitar del canal. Porque no. No aportan. Ahí. Hay varias series. Que. No aportan en nada. En absolutamente nada. Así que voy a tener que ver. Voy a tener que sentarme uno de estos días. Y decir. Bueno. Este video. En el canal aporta. Y este video no aporta. Y así ir sacando videos de. Encima. Que no me gusta. Porque pienso de que hay gente que tal vez los disfruta. Es cierto. Pero también es cierto que hay otro acúmulo de gente que. Eh. Tienen por ahí expectativas sobre algo que yo subo al canal. Y se pierden las expectativas de por el simple hecho de que no. No puedo seguir con ese algo. No. No es otra cosa. Vale. Que hay una poción. Una poción de. Eh. Salto elevado. Mira que interesante. Yo no me voy a poner salto elevado en este mapa. No. No por otra cosa. No porque me van a partir la magia. Vale. Le abrimos aquí. No sé si estoy en el cuello de la bruja. Vale. Estoy en el cuello de la bruja. Vale. Bastante interesante. Está bastante huequita esta bruja. Ala. No he visto los zombies. Creo que aquí hay. Vale. Creo que es un zombie. Ah. Es una bruja. Hay algo arriba. Que hace que los spawnen. O hay algo en el costado. Porque puede ser que. Me haya pegado de costado. Vale. Aquí hay un spawn de. Vale. Toquearon. Bueno. Fui asesinado por un zombie. Tócatelos. ¿Y qué hago otra vez yo acá arriba? Madre mía. ¿Video de calidad? Fucking video de calidad. Eh. Tengo que bajar a por mis cosas. ¿Dónde está la bruja? ¿Pero por qué se me vale spawn point de ahí abajo? No entiendo. Decir que ya me hice este camino. Que más o menos me lo conozco. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Y que me faltó un spawn aquí arriba. Señores. Muy bien. No. Un gustazo. Vale. 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 Hay que volver a la casa. Y volver a subir. Sencillo. Sencillo. No sé dónde está la bruja. Pero sé que tengo que hacerme una pasarela. Tengo que mejorar estos caminos. Entre. Entre mob y mob. Porque. Y de paso. Tengo que dormir. Porque de noche. No es la mejor opción para nada. ¿Sabes? Vale. Voy a aprovechar y voy a agarrar un poquito de comida. Y voy a dormir. Y creo que con eso. Tiene que ser suficiente. Para que no se generen enemigos dentro de la casa. ¿No? A menos que ya haya dentro del mob ese. Aunque ya hayan enemigos supongo yo dentro de mi casa. Porque siempre se generan. O no hay un solo día que tú digas. No, no. No se generan mobs. Vale. Listo. Duermo. Miren como me tengo que rastrar. Para no tocar el micrófono. Bastante interesante. Estoy medio despercimio. No sé por qué. Vale. 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 ¿Cómo hice yo para llegar a...? Creo que me subí a la vaca. Creo que me subí a la vaca. Y de la vaca me fui directo a... Vale. Ahí es. Vale, vale. No hay problema. No hay problema. Acabo de llenar a la vaca. No hay ningún problema. Se va a complicar mucho subir. No hay ningún problema. Eh. Se me está complicando desde ahora subir. No hay ningún problema. Seguimos subiendo. Se me desplazando. Hay un cubo exactamente. Uno. Solo un cubo nada más. Que no... Eh... Ah, vale, porque le pegó a las escaleras. Este no es el mejor camino, mucho menos para subir esta cosa, ¿saben? Vamos, que aquí es prácticamente un parkour de agua. Que hace mucho que no veía algo así en YouTube. Interesante, aquí se los trae la mouse. Para todos ustedes, niños y niñas, que les gusta el Minecraft, toma parkour de agua que me acabo de marcar. Ojo que no creo que... me parece que me quedo sin aire antes de llegar arriba, ¿eh? Ojo, 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 ojo que no llegó, ojo que no llegó, ojo que no voy a caer. Ya veo que me voy a por el agujero. ¿Cuál? Sorullo dentro de váter. Vale, subí, subí, sorullí. Vale, subí, y uno más. Vamos, 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 que no hayan desaparecido mis cosas y que aquí no haya la cantidad de nervios donde están... Dale, hay que estar mis cosas. Que aquí no haya la cantidad de enemigos que me muestran en el minimapa, por favor, te lo pido. Porque en el minimapa me muestra una cantidad de enemigos fenomenal. No he visto nunca tanta gente reunida para matarme porque van tras mi colita. Vale. Vale, tengo que volver a la cabeza de la bruja. Reventar un spawn que vi. Vale, vamos a aprovechar que es de día. Aquí está el spawn y hay una bruja ahí arriba, creo. Creo que es una bruja. Ah, ya entiendo. Vale, ya sé de dónde venían los... Los nervios. Vale, reventamos a este brujo que no se puede. Muy bien, muy bien, muy bien. Me invocó la poción. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice Rare Gravity Witch. Me acaba de desaparecer algo en la mano. En la mano. Vale, no sé si está bien. Se murió y me dejó un casquito. Y me está muriendo por el veneno. Pero tenemos Tommy, PL9, OPQ y Lili. OPQ es la creadora del mapa de minutos 3. Que si mal no recuerdo era la creadora. Una esponja 19. Me sigue doliendo. Vale, raíles propulsados. Raíles armadura de oro. Y una poción de velocidad. En la del frente tenemos una galleta y un palo. Y en la que viene, ojo de laña fermentado. Raíles, raíles propulsados. Y una poción de visión nocturna. Y arriba en el sombrero de la bruja. Descubre... Ay, las brujas tienen nariz, ¿no? Me voy a fijar. Por el simple hecho de ver si tiene algo... Un botón. Mira, que interesante. ¿Vieron? Voy a reventar a esta bruja. Disculpa señorita, pero sé que para las mujeres la cara es muy importante. La belleza de una mujer solo es comparable con el cuadro más precioso de los mejores pintores del mundo. No dicho por mí. Dicho por el viejo verde de la esquina. Importante, ¿eh? Importante recalcar esa diferencia. Vale, librerías y librerías. Vale. Y aquí hay poción, poción, poción y marco, marco, marco. Listo. Me llevo todo. Y las pociones son una poción de visión nocturna, la otra de salto a la otra velocidad, de rapidez. Una de rapidez, de tres minutos y una poción de visión nocturna. Y un marco. Y me voy a llevar las... Yo no tenía un hacha. Me voy a llevar las librerías. Y voy a ir al campamento de abajo, aprovechando que es de día. Porque en ese campamento estoy casi seguro de que puse spawns de enemigos. Miren, en un momento me ha hinchado cosa mala. He puesto spawns de enemigos porque han venido zombies tras de mí como si te tratase... Tragata tratando de abrir la puerta porque me ha escuchado... La mato, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Katia. Muy bien, te felicito. Sabes abrir puertas. Sabes abrir puertas. Katia. No sé si la cámara está en centrada, ¿eh? Aviso. Me tiro un poquito para atrás, pero... Sabe abrir puertas, mi gata. No sé si estoy centrado ni nada. La calidad del video, como les iba diciendo. Hay pequeños percances. Acabo de ver... Chico, me estoy empezando a dar miedo porque la puerta se movió. Oh, hay oro dentro de... Yo no tengo más miedo. Pero pasó algo raro. Me pareció que la puerta se movió. Se movió la manija de la puerta. Y ese es bastante extraño porque no escuché pasos. No escuché porque este no anda, ¿eh? Aviso. Uno de los auriculares siempre lo tengo... Le hago algo a los auriculares. Le desconecto el cable de uno de los lados para poder escuchar. Porque muchas veces soy yo solo en la casa y esas cosas. Y no me gusta no saber qué pasa a mi alrededor. Es... Me voy a llevar esto. Y cuando tenga... ¿Para qué me llevo los de pierra? O sea, aquí hay un montón de picos de hierro. Bueno, me voy a llevar el de diamante. Tengo miedo de morir, chicos. Ahora sí tengo miedo de morir. Aquí hay... Una caña de pescar. Dinamita. TNT. Barra dinamita. Un reloj. Un mechero. Y otro mechero. Bien. Un arco con flechas. Bastante bien. Una armadura. Que... Me voy a llevar... Vale. La esponja la voy a dejar. Esto la voy a dejar. Me voy a llevar la armadura de hierro. Creo que no tengo esto. Madre mía. Si me estoy poniendo las... Hablando de botas. Las botas. Vale. Flechas me las voy a llevar todas. Otro arco no me voy a llevar. Y la espada de hierro importante. Importantísima me la voy a quedar. Y unas botas... Otras botas de oro que las voy a dejar. Y un montón de spawns de enemigos. Esto lo tengo que venir a romper. Menos mal que se me ocurrió venir de día. Es más. No sé si es de día o de noche por la visión nocturna. Se está haciendo de noche. O sea que tengo que reventar estos spawns. Lo antes posible. Y voy a comer por si no llego. Porque aquí tengo un pequeño problema. Y es que... Un árbol de jungla. Ah, por cierto. Me voy a sacar miniatura. Aquí. Hola. Un libro. Vale. Un libro escrito. Es más. Un libro escrito. Vale. El campamento enemigo. Este tengo título. Vale. Voy a reventar los otros spawns. Que sé. Aquí hay una cantidad de spawns de zombies. Ahora entiendo por qué me mataron. Estoy escuchando un gremlin mucho. Un gremlin con bastantes problemas en la garganta. Ahí vi un... Un shunke extraño de 18 niveles de... Hola. Estos son todos niveles de experiencia. Papu pa mi. Vale. Estoy escuchando un gremlin en mi calda. Bueno. O hay gatos peleándose afuera de mi casa. O hay... ¡Uuuh! ¡Comida! No me importa. Que haya gremi. A mí me da bastante igual. Vale. El tema es que hay tanta comida aquí. Que tengo que empezar a ver. Es demasiada comida. Me voy a dejar un partido. Demasiada comida. Tartas. Bueno. Básicamente esto es todo lo que yo he perdido. ¿No? Estas son camas. Literas. Aquí hay más camas. Aquí hay un libro con pluma. Que voy a ver si tiene escrito algo. No. No tiene escrito nada. Pero me lo voy a llevar. No. Eséticamente es lindo. Me voy a llevar el shunke. ¿Que no me lo puedo llevar? Puede ser lo más duro que hay en los juegos. Vale. Uy. Un coso para postales. Que interesante. No hay nada adentro. ¿No? Sí. No hay nada. ¿Me lo puedo llevar? No lo puedo llevar. ¿Oy? Hola. ¿Qué vamos a usar? Tenemos fucking elementos decorativos. Varios hornos. Vale. Prácticamente todo esto es decor... Hola. Hay una mesa de reuniones. Yo quiero estar una de estas en mi casa. Vale. Háganme acordar, macho. Puedo ver. Me encantó. Un árbol. Que creo que en el árbol no va a haber nada. Vale. Vamos muy bien de tiempo, macho. Este árbol no... No hay nada, ¿no? Falta lo que viene siendo hierro. Pero de aquí... Me puedo ir a cualquier lado si encuentro... Vale. Aquí hay una casa. ¿Aquí hay una casa? Vale. ¿Quién metió una casa aquí? ¿Dónde estoy, macho? Joder. Vale. No tengo antorchas. Ese es el... No, no es una casa. Es un pedazo. Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es como una despensa. Vale. Como una... Mmm... Donde se genera un enemigo... Eh... Aquí arriba. Estoy muerto. ¡Holó! Valhalla de cofres. Ah. Sí, ya era... Era demasiado. Vale, te la daña. Eh... Bueno, una sandía. Unas sillas de montar caballos. Está bastante bien. Mmm... Claro. El tema es que todo lo que tengo... Me sirve. Eh... Map. Pase en blanco. Voy a tener que dejar... Eh... Un ojo de araña. Vale. Mapase en blanco. Toco. Vale. Vale. Voy a tener que no quiero. Aquí sí... Toco... ¡Oh! Enderpearl. La de la araña se va. Eh... Un huevo. No sé si... No sé si era lo mejor que me ha tocado en un cofre. Esperen que voy a poner... Eh... Cubos. Para poder pasar. Me llego a la blusto. Eh... Esto ya lo vi. Vale. La cobrida. Me la estoy jugando demasiado. ¿Qué tal? Me estoy jugando... Mucho no. Lo siguiente. Ahí está la gata tratando de abrir. Espero que sea la gata en un gremlin. Vale. 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 Bien. Es un esqueleto. Más mapas en blanco que me van a servir. Sea la gata... Eh... Espero que sea un gremlin porque sea la gata que rompo la cabeza. ¿Sabén? Vale. Tengo los pantalones de hierro así que no importa. Ahí está. Donde haya fallado el frío ahí... Eh... No. Vale. 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 Se me acabaron los bloques. Perfecto porque acabo de tener más espacio en inventario. Obsidiana. Uno de hierro. Prefiero el hierro antes que la obsidiana. Aunque ya lo notico. Eh... Me llevo esto. La glowstone. Very important. Eh... Hearthly. Vara de blaze. Es... Interesante. Aunque no tengo espacio. Voy a dejar una poción de... Eh... Salto elevado. No puede ser. 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 No, tú no me matas. Dime que no me matas. Dime que no me matas. Ah, bueno. Sí, sí. Bastante bien. Eh. Saben caminar sobre el cofre. Vale. 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 Hay un pequeño problema. Y es que se me está empezando a colar gente aquí dentro. Cosa que no está bueno. Por el simple hecho. De que, eh... Si se me cuelan muchos, me van a reventar. Un cuadro. Otro mapa. Vale. Rumpo esto. Pongo esto aquí. Bien. No hay forma de que yo me pueda teleportar. Eh... Otra librería. Teleportar rápido a la casa. Vale. El problema, eh... Más básico de Minecraft. Eh... Aquí hay manzanas que no las quiero. Eh... Otro cofre. Lo quiero. Esto... Bueno, huesos sí. Por los cultivos. Voy a dejar la armadura para caballo. Eh... Que no es esencial. Esencial. Limpieza total. Hay un... Para los que no sepan lo que acabo de decir. Hay un limpia... Limpia algo. Eh... Que se llama esencial. En mi país. Esencial. No quiero... No quiero... Vale. Voy a construir en vez de... Eh... Salir de la otra forma. Porque pueden haber enemigos. Me la pueden liar tirándome. Vale. Análisis de centruación. Si no llego a la casa con vida. Eh... Me rompo algo. Chiribón bombón. ¿Vale? Porque tengo tantas cosas arriba en el inventario que... Eh... No quiero morir. No quiero morir. Y si este es un episodio productivo... Mira pues... Algo ha cambiado dentro de la serie. ¿Hay agua abajo? No me la quiero jugar. Es que me la puedo jugar pero no me la quiero jugar. Eh... Por algún lado tendría que haber yo reventado a esta muchacha. Esta mujer. Esta señora mujer bruja. Para poder... Eh... Vale. Bueno. Eso sí. Es un gato... Eh... Bastante extraño. Para los que ya han escuchado ese ruido. Eso no es un gato. Es una bestia... Eh... Sanguinaria. Que no es un gato. O es... Eh... Una mujer con muy mal aliento. ¿Vale? Se me ha hecho que un alfarismo está donde ese gato. ¿Ok? Sí, sí. Es un gato. Es un gato. Pero es un gato diabólico. ¿Alguien vio Cementerio Majota? ¿Vieron esa película? Vale. Me siento... Me siento el humano. Nunca vi la película pero sí que... Sé que es un gato malvado. Por... Por... Que yo soy valiente. Que me lo voy a enfrentar. Le voy a dar unas pataduelas a ese gato. En cuanto termine de meter estas cosas. Porque donde me haya tocado... Miren. Si hay algo que seguir. Soy muy sobreprotector. Con respecto a... Eh... Mi gata. Si a mí ese gato me tocó la gata. Pueden pasar dos cosas. O el gato va a terminar dentro de una carnería. Eh... Nadando con ratas. Que sé que es su alimento preferido. Alimento preferido. Y que les gusta mucho a los gatos. Que uno lo venga a nadar con ratas. Es... 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 O vamos. Es su... Su diversión diaria. Eh... Voy a dejar esto aquí. Esto aquí. Me está empezando a tocar. Lo que antes me daba miedo. Ahora me está tocando las pelotas. ¿Vale? Eh... Para que se entienda mi subjetividad. Que todo el miedo. Eh... ¿Puede dejar de hablar conmigo gato? Pu... No sé por qué. Es como si estuviese acá adentro el bicho. ¿Saben? Eh... Me está empezando a preocuparme. Eh... Eh... Ah... Yo qué sé. Monja más fuerte. Yo no... Yo no te voy a contestar. Bueno, ahora le acabo de contestar. Sí, pero... No en gatoñón. ¿Vale? Tenemos... Eh... Librerías. Y tenemos... Eh... Cuatro librerías más. Necesito más madera. Pero... Eh... Pueden me encantar cosas. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejenme un buen like. Ahora le voy a dar unas pataturas a un gato. Hola, gata. Ah, estaba la gata aquí. Y le está gritando un gato de afuera. Así que lo que voy a hacer es... Eh... Reventar un gato. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejenme un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Arigat.